Es que, mira, yo he visto un Kuria, o no sé si es Portu, que tenía dos skills, nada más. Y con eso destruía. Vamos a coger estos dos ya, porque estamos tonteando aquí. Perfecto, muchas gracias por el heal. Es este... Mete Salamandras, Mete Salamandras, buenísima, saludos. Uy, miren, ¿quién es este? MetaLive, buenísimo en el clan, los gángsters. Van a ver aquí a... Son líder hasta las justas. Matando a un Lingan. Qué ranche, madre mía. Ya, a ver, ¿qué hago aquí? Pide buff de NPC. Ah, cierto, tienes buff, madre mía, que ustedes son los máximos. Vamos a pedir buff de NPC. Cierto, con razón que no mataba nada. Yes, confirm... Ah, no, este no me da gratis. Recibe cuatro buff, por free. Buena, ya está, buenísimo, gracias. Que son los máximos ustedes. Vamos a ir al Lingan, ahora sí, pues. Ahora sí, rata, ¿cómo lo voy a destruir? Voy a subir ataque y débil, porque defensa creo... Ah, no, no. Se sube defensa, ataque y defensa o ataque y débil. Madre mía, que acá ya la fregué. ¿Cómo se sube? ¿Alguien sabe? Ya lo logré ya, madre mía. Salíter, el pollíter. Ya está, seis. Mire, un fizipis ya. Fizipis, misi. He tratado de activar el trailer, pero no sé cómo se activa aquí en Steam. Sería bueno un tutorial, pero no sé cómo se activa. Vamos a ver si es que el level 30 ya puedo hacer el Merchant, pero rarísimo. Mire, mire, el combo guambo. Uf, madre mía. Aunque me hubiera hecho un arquero. Me arrepiento, creo que me hubiera hecho un arquero aquí, porque está muy bueno. Los arqueros están muy buenos. Baja muy rápido, tiene muy buena defensa. Es que está, uf, fizipisiga. Ya, ahora necesito matar Kellyan, que está arribita. Vamos a ir rapidísimo. Level 35 listo atrás. Así que vamos a ir al level 35 rapidísimo. Vamos a ir a matar a este tontito aquí. Uf, 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 como lo destruyo. Aunque ve que este pata está farmeando. Este, este monstruo. Ah, mira, me quiseo la rata. Están farmeando esto, en serio. Tanto así como con el, 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 el farmeo en Zyper. En Cypher. En Cypher, como le dicen algunos. Digo Zyper. Madre mía, no puedo hacer quest. Entonces vamos a otro. A esqueleto. Esqueleto está por allá. Pip, 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 pip. Y como destruyo. Uf. Acá creo que tiene Strange. No, no. Acá creo que le ha fregado porque le puse débil. Y creo que no se le pone débil, sino defensa. Sí, creo que la fregué. ¿Por qué rayos? ¿Y estas habilidades? El débil es como el Kuria. Veneno de rago como el mago. Ah, mira. Es ataque y defensa. Yo la fregué y le puse débil 9. Ah, chicharrón. Ahora se lo resquiló. Mira, aquí lo está acompañando Metalite. Los Gunsters. No sé el horario de Cypher. Creo que ya pasó el Yurei. Creo que es a las 6 el Yurei, ¿verdad? Entonces creo que estarán esperando para el Ricolino PK. Mira, aquí viene otro ratoncito. Mira quién es. ¡Ay, su carita buena! El amigo de I'm Sublight. Qué chévere. Qué chévere. Gente latina acá en Cypher. Aunque este es un servidor repleto. Me han dicho que... Por ejemplo. ¡Uy, uy, uy, uy! También, compañeros. Algo. Si ustedes van a empezar en Ionline, quiero decirte que aquí en Steam hay un evento. Un evento que son todos los primer viernes de cada mes. Que es un evento de experiencias. Antes te daba, creo que... No has. Pero ahora ya no te lo da. Solamente te da experiencia. Vamos a escoger el full plate para luego venderlo. Porque yo soy recontra mosca. ¡Ah, no! Nos dan los dos. Yo haciendo click. Y me pongo esto aquí. ¡Uy, se me fue el chifing! ¡Ah, pero yo soy level 30! Ya no me van a dar los buff. ¡Ah, no! Tengo que eliminar todo. Ya está. Y pido de nuevo los buff. ¡Perfecto! ¡Qué madre mía! ¡Madre mía! ¡Ya! Guardamos los ítems para luego gradear. Plácate. Agarramos el hacha poderosa. Y guardamos esta armita de aquí. Aunque esto debería venderlo, ¿no? La cross is pure. Y estas cosillas. Vamos para adelante, compañeros. Buenísimo. ¿PT? ¿Se le me da PT? Pues, genial. Pero creo que no pueden darme... ¡Hala, miércoles! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira este ratoncito! Tiene el guante de NPs. Mira, miércoles. Y es latino. Y es latino en Cypher. Es latino, ¿verdad? A mi su carita es latino, ¿verdad? Y tiene ases. Que esto ya... Esto es otro nivel de jugador. O sea, yo te puedo creer. De turcos. O sea, están en el ambiente. Pero mira ellos. Latinos. Y tienen el guante de NPs. De los primeros puestos. O sea, su clan es uno de los primeros puestos de aquí, de Cypher. Y mira. Buenísimo. ¡Qué genial! ¡Ah! A mi su carita. Encima tiene el logo de... Vamos a ver su información. Vamos a sapear. 83-1. ¡Ah! Casi un millón de NPs. Casi un bendito millón de NPs. Miércoles. De clan Terra. Su clan está en puesto 3 de humanos. Está en el puesto 84. Uf, perfecto. Mira. Tremendo jugador, ¿ah? Vamos a ver qué ítems tendrá. De repente, uf, ítems rotísimos. Pero vamos a seguir. Que aquí me distraigo. Ahora nos toca matar... Tururururururú. Lugaru. ¿Qué miercoles es Lugaru? Vamos a ir a matar a Lugaru. Rapidísimo. Y luego dar... Ay. Lugaru. ¿Quién miercoles es Lugaru? ¡Ah! Este de acá. ¡Ah! Pero también están farmeando. ¡Ah, no! Es este de acá. ¡Ah, no! Pero está farmeando este ratón. ¿Tanto farmean en Cypher? ¡Oh! ¿Cuánto está el GB en Cypher, saben? Mira este ratoncito. ¿Cómo farmean acá? Farmean demasiado. Acá también hay Lugaru. No, este es Deer Wolf. Dark Eye tengo. Dark Eye está allá. Vamos a destruir los Dark Eye. ¡Ah! Hay un montón aquí. Está para farmear, ¿eh? Ahora me muero la vida inmedia para destruir a estos monstruitos. Pero me dan buena experiencia, mira. Mira, 45.50 soles. ¡Madre mía! Porque acá la gente está farmeando. En Ares tú. Esto está vacío. En Ares esto está benditamente vacío. O sea, nunca traes ni un gato acá. Pero mira acá, mira cómo se pelean. Mira, 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 mira. Ahora te recuerdo que Devil Eye es el que te cura como si gilieras. ¡Ah! Buena. Tú sí, ¿ah? Entonces nos ponemos ataque. Placa, 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 placa. Y Devil. A ver, vamos a ver si tenemos algo de Devil. Mira. Devil's Transformation. ¿Qué es eso? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! Buenísimo. Mira qué poder. Soul Eater. Mira, ahora ¡pam! Mira cómo destruyo. ¡Uf! 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 No bajo nada. ¡Ja, ja, ja! Qué triste. Creo que es el arma que está hasta el que. Que tengo un arma de 45 de daño. ¡Qué poder! Penoso. Este me da 26. Este me da 20 y tantos. ¿Y acá qué tengo? ¿Tengo algo nuevo? No, tengo Quick Slug. ¿Qué es eso? A ver, placa. ¡Hala! Miércoles. Casi lo destruyo. Ataques son las garritas que destrozan en CZ. Y las garritas también son buenas para los monstruos. Por favor, confírenme eso. Creo que las garritas son buenas. Ah, yo estoy aquí tonteando. Vamos a poner esta garrita. ¡Mira! Aquí están los dos. ¡Qué buena! Gracias por acompañarme con mi compañero. Porque realmente cuando tienes un nuevo servidor te sientes solito. Ya está. ¡Hala! No bajo nada. ¿Qué? Es que con arquerito ya estaría este muatísimo. Este es arma de dos manos. Y está telísima. Falta uno y terminamos el quest. Usa skills que no cargan como el puñito. No, el puñito. Todos cargan. Todos cargan. Ah, el puñito no... ¡Ah! Sucia. Buenas. Que ustedes son lo máximo. Es que... Ya está. Me siento como un warrior. Mira cómo destruyo. Otra cosita. Otra cosita. Mira. Otra bendita cosa. Muchas gracias. Ahora voy a reclamar el quest para seguir subiendo el level. Mira, aquí hay una nueva arma. 90 de daño. Ya. Perfecto. Esta la voy a utilizar ahorita. La voy a destruir. Y activo esto de acá. Perfectísimo. Y listo. Y close. Vamos a ver. Acá que arriba creo que... Mira, acá había misiones y no estaba haciendo. Ya está. Tengo una mejor arma. Y antídote. Chess. Placa. Placa. Ya está. Metalite me está acompañando hoy día en el directo. Así que demos un saludito a Metalite. Está bueno su nombre. Ah, mira. Me pide matar bosses. Y... ¿Qué más? Underweight. ¿O son estos underway? Perfecto para las joyas. Vamos para allá. Vamos para allá. ¿Qué le dices? Claro, haces combo con esos dos skills. Ajá. Sí, buenísimo. Gracias por el consejo. Debería usar arma de dos. En ese modo kurian creo. Ah, sí. Bueno, ahorita tengo esta arma muy buena. Que es 90 de daño. Entonces me ha multiplicado el daño por dos. Vamos a ver qué podemos destruir. Mira. Tenemos para destruir. Vamos a ver qué tenemos aquí. Lugar. Un lugar está lleno. Kaelian de nuevo nos pide. Vamos a matar Kaelian. Rapidísimo. Pip, 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 pip. No hay nada mejor que hacer Quest for Village. Buena. Recordar volver. Claro. Es que ayer les dije. Sí. Me dice el sol. Quiero levear. Quiero hacer estas cosas. Sí. Genial. Perfecto. Pero acuérdate que esto es un juego. Entonces trata de disfrutar de todos los aspectos. Mira. Aquí yo la paso bien. Aquí MetaLine me está acompañando. Estamos en directito. Súper chévere. Yo soy aquí todo mi agüita y mi galletita. Diviértete compañero. O sea. Que apuro. Me dejo entender. Ah. Esperen. Ah. Tontito. Si tienes tres mapas. Si tienes tres benditos mapas de moradón. Y yo tonteando aquí. Voy. 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 Le voy a decir. Porque me están engañando. Y es feo que te vaya a sinalizar. Voy a moradón. Dos. Voy a moradón dos. Placa. Vamos a ver si es que aquí ya está vacío esos spots. Ah no. Este no es. Ah no. Ah no. Sí es este de acá. El stand de feo. Go. Go. Vayan. Yo no puedo ir a feo obviamente. Vayan a felangor compas. Creo que yo no puedo. Ah sí me puedo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Asesino Ares. Buenísimo. Qué buena. Somos más. Somos más. Búrense compañero para pasarla bien aquí. Oh. No puede ser. Es suar. Qué buena. ¿Será de mi level? No. Creo que no es de mi level. Could not be invited in to party. Ah. Level diferente. Recién se ha creado la cuenta. Le voy a rapidín. Tampoco puedo invitar a Meta Light porque es este. Es muy fuerte. Mira es level 79. No me puede dar party. Y es de los gangsters. Level 20. Bueno. Puesto 20 creo de este servidor. O sea está bueno. Buenísimo. Así que le voy a rapidín para avanzar. Este es que. Este es roguecito. Asesino. Obviamente. No. El curia full débil de 80. Tiene ataques masivos y gel masivos. Sí. Pero el tema es que. Yo he visto. Yo he visto con mis ojitos zapatillos. Que había un. Un. ¿Cómo dices? Curia. Que mataba con esos skills. Entonces. Yo tengo habilidad. De warrior. Y si el curia está rotísimo. Con la defensa. Y el daño brutal. Entonces pues. Voy a hacer ataque. ¿No? Vamos a leer. Murky y Hankun. La hace linda en curia. Sí. Me han dicho. Eso. De que. Creo que curia son armas de dos manos. Creo que le hace más efecto. Ah mira. Estoy tonteando. Esto está desactivado. Ah mira. Tenemos más ataque. Ahora mira. Entonces vamos a seguir leviando. Dos más. Transformate. Sí. Ahí está. Ya estaba. Estaba cargando. Perdón. ¿Cuánto necesito? 76. Me falta un punto. Placa. Ya está. Compuesto. Me pongo esto. Ya está. Más fuerte. Mira. Está vendiendo ratoncita. Ah pero creo que no lo puedo activar. No. No lo puedo activar. Dice. Your level is too low. To trade with other. Soy bajo level. Perdón. Metal. Pero está vendiendo una silver ring. Buenísimo. Esperen. ¿Qué level soy? 32. 35 me han dicho. ¿Verdad? Estás caros humano. 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 David. Quería probar humano porque también. Uy. Mira. Se fue ratoncita. ¿Le dio DC? No. No puedo hacer trade. Perdón. Metalite. Porque no soy leve 35. En 35 creo que recién es trade. Ya activé creo que el número. Creo. Pero bueno. No sé. Ah mira. ¿Qué hago acá? Y si acabé con esos monstruos. Muchas gracias por regalo. Pero problema que no puedo dar trade. Vamos para allá. Ah. Me destransformé ¿verdad? Espérate. Está cargando un poquito. Vamos a cambiar el quest. Placa. 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 Voy a matar el felancor. 78. 78. Ya está. Placa. ¿Y por qué me han dado esto? ¿Por qué recién me han dado esto? No entiendo. Igual no lo pongo. Placa. Y voy a guardar los demás. Ah mira. Acá he tenido otro quest. Vamos a ocultar estas cosas de aquí. Placa. 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 Miren. Ya estoy 35. Ya. Ahora sí. Ahora sí me pueden. Pasar esas gemitas. Pero. Placa. Vamos a seguir. Haciendo más misioncitas. Esto de acá. Perfecto. Ya creo que también tengo más misiones. Aunque de cierta manera compañeros. Les digo aquí. Y. Y. Y todo el agradecimiento del mundo. Miren esto. Hemos llegado a los 300 videos. En el bendito canal. 300 videos subidos al bendito canal. Que buena. Gracias compañeros. Gracias por su apoyo. Gracias por su palabra motivación. Gracias por todo. Miren. Hemos llegado a 300 videos de Night Online. Y otros jueguitos. Claro que sí. Y pues. Gracias a ustedes realmente. Muchas gracias por el apoyo. Por las palabras. Y como les digo. Este canal es suyo. Y. 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 Y a seguir. Y así como yo. De alguna manera. Estoy logrando estos sueñitos. Ustedes también pueden hacer. Yo sé que sí. Sol. ¿Qué harías si tú fueras admin para el juego? Bueno. Lo sé. Lo que haría. Lo que está de moda. ¿Qué necesitas? Marketing. Publicidad. Publicidad de la dura y pura. ¿Qué más haría? Si fuera. O sea. GM. ¿Verdad? No. Espera. Es que. GM. Estás encargado del juego. Pero no es que eres. Alguien. Que puede tomar decisiones. Del juego. Moderadores. Y GM. Creo. Pero sí. O sea. Si yo fuera. Tuviera un cargo importante. En Night Online. Uno. Administradores latinos. Pero. Obviamente. Que no sea cualquier payaso. Sino que pasen por. O sea. Que tengan experiencias. Y tengan referencias. Buenas referencias. ¿Por qué? Porque. Tú ya sabes. Que el poder. La fama. La riqueza. No te hacen malo. Si no. Sacan tu verdadera personalidad. Y si. Hoy eres. De alguna manera. Tóxico. Vamos a decirle. Con poder. Fama. Vas a ser más tóxico. De GMs latinos. Perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros. Presentamos problemas. Bug. Problemas con. Otros. Otros personajes. Otros jugadores. Entonces. ¿Quién nos entiende? Tenemos que hacer todo. El bendito trámite. Y eso. Si es que le da la gana. De hacernos caso. Entonces sería mucho mejor. GMs. O moderadores latinos. De ahí publicidad. Al juego. Y. De ahí solicitudes. ¿No? A los. Diseñadores del juego. Gráficas. Y todas esas cosas. ¿No? Uy. Madre mía. Que pase una ambulancia. Ah. Ya terminé. Perdón. Uy. Ustedes están más atentos que yo. Muchas gracias. Muchas gracias realmente. Vamos a Keylan. Creo que ya. Espero que ya se habrá ido el tontito. Ah. Mira. No activé esto. Ahora gente. Estará convulsionando. Sol. Transformate. Ah no. Si está acá creo. Si está. Tanto farmean aquí. Que dropeará ¿no? Sería muy bueno. Saber que dropean. Dropean las barras. Pero. Tanto drop. Si le hago trade. Vamos a ir a cambiar. Los. Los quests. Yo diría publicidad. Más que nada. Publicidad. Y. Y eso. O sea. Recuperar. Primero. A la gente. Que jugaba antes. Y. De ahí. Publicidad de boca a boca. Bueno. Oye. Yo jugué. Oye. Mira. He visto este video. De Naio Alive. Ta ta ta. Oye. ¿Te acuerdas que jugamos alguna vez? Oye. Si. Que chero. Oye. Tienes tiempo. Hay que loguear. Ya. Ahí entran y todas esas cosas. Porque ustedes. O sea. Antes jugaban. Cuando eran niñitos. Si. Genial. Pero ahora ya tienen trabajo. Ya tienen muchas cosas. Entonces. Ya creo que pueden ver. Uy. Mira. Aquí está Rock Artavio. Buenísimo. A la miércoles. Tiene buen ítem. Ay. Perdón. 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 Está dando trae creo. Ratoncito. O party. De repente va a estar dando party. Ah. No. Es mucho level. Le voy a dar una poción. Ah. Gracias. Gracias. Perfecto. Maravilloso. Eso justo necesito para. Para los quests. Mira. Ahora todos los quests los tengo hechos. Gracias. Gracias. Rock Artavio. Mira. Ah. Este no es. Este de acá. Esto de aquí es. Buenísimo. Muchas gracias. Dragon Slayer. Te podemos ayudar. Uy. Buenísimo. Muchas gracias. Realmente muchas gracias. Muchas gracias. Buena. Es que al final aquí nos apoyamos todos. Realmente. Muchas gracias. Así dicen. Armas y las venden en Zundra. Les da buena plata. Mira. ¿Ves? Gracias. Mira. Gracias a Rock Artavio. Ahora puedo hacer todos estos quests de aquí. Ya no tengo que matar tanto. Y subo de level. Y miren compañeros. Yo soy level 38. Disfruten del juego. Creo que aquí también tengo misiones con manzanas. Sí. También tenía con misiones con manzanas. Buenísimo. Ven. Miren. Strange. Perfecto. Y creo que. Ah no. Con este no le veo. Uf. Más que bueno. Más que bueno. Muchas gracias. Ron. Y me pongo esto. Y esto. Me dará aún los buffos. Vamos a ver. Pip 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 pip. Vamos a ver si es que nos puede dar. Ah no. Hasta el E35 lo más dan. Entonces ya tendré que caminar. Ya. Creo que hemos acabado aquí todos los quests. Hay algunas cosillas por aquí. Mira. Kai'Shan. Kai'Shan en Grand Merchant. Close. ¿Tienes misiones? Sí. Voy para allá. Voy para allá. Para MC. Ya. Acá también tengo misiones. Mira. Ya completamos esto por las manzanitas. Gracias. Misiones. Perfecto. Y necesito ir al Gran Maestro. Que está al fondo. Aquí está. Y confirmamos. Aunque no sé para qué miércoles es este juez. Vamos a ir a Moral Castle. Que estoy aquí tonteando. Y nos preparamos. Mira. 88. 82. Placa. 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 Saca. Ya está. Vámonos para allá. ¡Buena! Ahora sí. Viene lo bueno. Ahora viene lo chido. Mira. Aquí está Ron Cartabio. Buenísimo. Ya. Creo que este personaje es para hacer kills. Y este de aquí. Este NPC te pide ítems. Sí. Sí, sí, sí. ¿Ves? Te piden el cabellito. Ven cabellito. Te piden la cabecita. Ah, no. Mira. ¡Oh! ¡Uh! Buenísimo. Muchas gracias. Me ha salvado la vida a Ron Cartabio. Que ahora me dan 900 millones por las manzanitas. Vamos a ver qué. Y estos te piden destruir Hunt. Esto es Hunt. Y eso no es Hunt. Eso es con ítems. Vamos a ver. Thaw Hunt. Perfecto. Perfectísimo. Y Water Hunt. Ya. Chévere. Y ahora consigo esto aquí. Ya está. Ya está. ¡Uy! Buena. Ya estamos lejos del 39, compañero. Es que se hace así. Ya llegó Ares, dicen. Dice David que ya llegó Ares. Ah. Vamos a ver. Sí. Se está bajando el parche. Entonces ya llegó el parche. Entonces vamos a hacer el video del parche. Ya vino Usco. Chicos. Entonces vamos a pasar a Usco. Realmente muchas gracias a todos ustedes. A Ron Cartabio. A Metal Knight. Y a I'm Sucarita. Y a I'm Somla. Y muchas gracias por todo el apoyo. Por estar acompañándome en el directo. Vamos a ir a Usco. Para revisar las nuevas actualizaciones. Y también para Leviar. Lo que acabas de ver es un fragmento de un directo donde nos divertimos muchísimo. No te pierdas ni uno solo. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.